Nadie me daría dos días de vida por la forma en que me encuentro Tengo la mirada de ansiedad vacía, ya no hay alegría donde voy Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya nos irán porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso y nada más Si la perdonara, si todo olvidara, si su amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría, solo viviría para ti Penas y penas y penas hay dentro de mí Y ya nos irán porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso y nada más Si la perdonara, si todo olvidara Si su amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría, solo viviría para ti Penas y penas y penas Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya nos irán porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso y nada más Penas y penas y penas Penas y penas ¿Por qué? Si la perdonara, si todo bên redes ¿Y la perdona, sin늘? Gracias por ver el video